Hola queridas amigas, soy Hugo Kili, un gusto saludarlas. Esta es la parte 1 del curso de tangas brasileras, exclusivo para socias de Kili Plus. Consta de 8 tangas, en una variedad de tallas, con sus respectivos videos. Estos videos también son privados y exclusivos para todas las socias de Kili Plus. El objetivo es aprender a dominar el bies elástico, cómo se pega, sus formas y sus estilos. También sus respectivos remates, así que es muy importante que ustedes aprendan esos pequeños detalles. Les presento el final de todos los videos, ya estos videos los pueden encontrar en el canal de Kili Plus. Pueden entrar por www.hugokili.com Recuerda que Kili Plus es un canal exclusivo para emprendedoras, para soñadoras, para aquellas mujeres que quieren tener una independencia financiera. Este es un programa desarrollado para iniciar desde ceros. Aquí vienen todos los trucos, técnicas de máquinas domésticas, de máquinas industriales, para que usted se pueda desarrollar como una gran empresaria en su casa, iniciando con máquinas domésticas. Después vamos a ir explicando poco a poco el paso a maquinaria industrial. Vamos a hablar de todos los tipos de maquinaria industriales. Vamos a tener concursos, vamos a tener clases privadas en directo y muchas otras cosas más que yo sé que les van a hacer la vida mucho más fácil en el tema de emprendimiento. Entre ellas vamos a hablar del tema de marketing. Marketing es muy importante, es un marketing para emprendedoras, hecho exclusivamente para amas de casa, hecho exclusivamente para aquellas mujeres que nunca se han desarrollado en el tema de la venta. ¿Por qué todas las amas de casa cuando inician un proyecto fracasan? Porque no les enseñan a vender, no les enseñan a proyectar su producto, no les enseñan a sacar adelante su empresa, nos enseñan a hacer productos muy bonitos, pero no nos enseñan lo más importante que es vender. Y algo más, conseguir clientes. Siempre un emprendedor no adolece por productos, siempre va a tener un buen producto, va a presentar un buen servicio, pero al momento de conseguir clientes ahí viene un problema. Así que en el tema de marketing vamos a desarrollar muchos temas importantes para que usted pueda ser una gran emprendedora y desarrollar esa empresa en casa. Queremos independencia financiera para ustedes. Así que amigas, vamos adelante. Entremos en acción. Para adquirir Kili Plus puedes hacerlo de dos formas. Una suscripción a seis meses que le llamamos platino o una a un año. Hay dos formas de adquirir Kili Plus. La primera es a través de nuestra página web www.hugokili.com en el link de Kili Plus. Ahí te va a llevar a Paypal y por Paypal puedes adquirir la suscripción. Te va a llegar un correo donde tú vas a asignar una clave y la suscripción de tu correo. La segunda forma es por consignación o pago bancario en todos los países donde tenemos sucursales. Ahí tenemos México, Ecuador, Colombia, Argentina, Venezuela, para que ustedes puedan hacer sus consignaciones directamente a los bancos donde están asignados ahí. Es muy fácil y puedes entrar a formar parte de este selecto grupo de empresarias emprendedores. Hola queridas amigas, un gusto saludarlas. Soy Hugo Kili, su maestro de ropa interior y su consejero en temas empresariales. Hoy en este video vamos a hablar un poco sobre lo que es Hugo Kili, Maestras Kili y Kili Plus. ¿A qué nos referimos con esos temas? Primero, hugokili.com es nuestra página principal. Es una página de acceso público para todo el mundo. Ahí ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar todos los patrones que nosotros tenemos para la venta. Hay dos formas de venta de nuestros patrones. Hay patrones virtuales que están en la página de hugokili.com y los puede comprar todo el mundo. Y también tenemos patrones impresos que solo se venden en Colombia, Venezuela, México, Ecuador, Perú y próximamente Argentina. Esos patrones son impresos. Los patrones que nosotros vendemos o impresos o virtuales, cada uno tiene su video. Los patrones impresos todos vienen con video y son de uso público. O sea, todo mundo puede verlos. Pero tenemos otros patrones que son más privados. Y esos patrones en la parte superior dicen Kili Plus. Los videos de esos patrones están en nuestro canal privado Kili Plus. Bueno, entonces, para aclarar todo. Hugo Kili es una página para todas nuestras amas de casa, nuestras amigas empresarias, el público en general. ¿Qué vendemos ahí? Patrones, vendemos curso, tenemos contacto. También tenemos una página de maestras y de insumos que la vamos a ir alimentando poco a poco. Cuando ustedes en la parte de arriba, en la barra, van a encontrar Plus y luego van a encontrar Maestras Kili. Empecemos por la más antigua, Maestras Kili. ¿Qué es Maestras Kili? Es un canal privado. Es exclusivo para aquellas personas que quieran dedicarse a la enseñanza de la ropa interior, los trajes de baño y la corsetería en general. Es esa empresa que vamos a formar como educadoras para montar mi academia, para tener mi escuela, para atraer alumnas. En ese curso es muy amplio. Van a aprender a enseñar. Van a aprender a formar las nuevas costureras. Ese curso viene con patrones exclusivos para maestros y videos exclusivos para maestros. Viene con todas las formas de enseñar, los tiempos de clases, que doy en mi primera clase, que doy en mi segunda clase. Todas las técnicas y trucos de costura, los trucos más importantes. Y también viene la descarga de patrones para cursos que usted como maestra puede dar. El primero es el curso profesional, el que usted dicta, el que viene en ocho hojas de patrones, que trae quince diseños. Esa es la clase básica. Pero usted como maestra también va a tener otros patrones que son para cursos que usted puede dictar alternos. Y los puede descargar dentro de poco o ya deben estar dentro de la página. Entonces quiero que me entiendan algo claro. Maestras Kili es exclusivo para maestras. Aquí viene una pregunta. Profesor, pero si soy maestra y quiero ser empresaria de la confección. Bueno, esa es una decisión suya. Usted puede tomar los dos cursos al tiempo. Entonces, como maestra, la página de maestras Kili es exclusiva para la parte educativa. Quiero que nos quede claro eso. Bueno, viene la otra parte que es Kili Plus. Kili Plus se hizo con algo por preguntas que me hicieron. Por ejemplo, la pregunta que me hizo Carly en Aruba. Kili, ¿y cuántos diseños tiene usted para enseñarnos? Y me quedé frío porque no supe responderle. ¿Por qué motivo? Porque me puse a revisar en mi computador y tengo como 13 mil o 17 mil diseños listos para yo entregarles a ustedes. ¿Qué ocurre? Si yo les entregara uno al día, no me alcanzaría mi vida para entregarles todo. Hay otras personas que me preguntan, profesor, ¿y cómo monto mi empresa? ¿Cómo inicio mi taller? ¿Cómo hago para vender? ¿Cómo hago para cobrar? ¿Cómo hago para costear mi producto? Niñas, ese es otro tema. Entonces, creamos a Kili Plus para irnos un poco más adelante. Más plus. Para que usted sea empresaria. O sea, está dedicada solo a soñadoras, a esas personas que no quieren ser profesoras, que quieren tener empresa. Entonces, ¿para ella qué tenemos? Videos privados solo para ellas. Ojo, solo videos que los podemos ver ahí. ¿Qué más vamos a tener? Bonos de descuento para todas las tiendas que tengo relación en varios países. Vamos a tener eventos privados. ¿Qué son eventos privados? Ejemplo, si yo voy a Colombia y voy a estar en Bogotá, yo voy a citar a todas las personas que están en Kili Plus a un desayuno. Desayuno de negocios y vamos a hablar de temas privados. Vamos a hacer desfiles, como a mis amigas de Colombia, como los hacíamos en 1995. Yo no hacía feria, hacía un evento de un día. Vamos a volver a esos eventos en varios países. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener el marketing para empresarias. ¿Qué es el marketing para empresarias? Es aprender a vender, identificarme quién soy, cómo vendo, a quién le vendo. Ya monté tres videos en público. O sea, todo mundo los puede ver. Pero el marketing ya avanzado para ustedes, mis socias, ese va a estar en Kili Plus. Son videos que son completamente privados. Ejemplo, como sorpresa, les voy a regalar para el 18 de este mes que inicia Kili Plus, les voy a regalar el curso de Panty Boxer. Y van a preguntar, ¿cómo así? Sí, es un curso de solo Panty Boxer. ¿Por qué? Boxer para damas, ¿no? Resulta que ustedes entran al curso de formación de instructores para ropa interior o van a mis cursos y yo solo enseño un boxer. Resulta que en Boxer para damas hay casi 10, 10 modelos diferentes. Yo lo tengo solo en tela, pero hay en tela con encaje, hay en tela con faja, hay en tela con una sola costura. Sin costura no les puedo enseñar porque es una máquina especial, pero solamente con una sola costura. Sin dobladillo en la manga, con dobladillo en la manga, con elástico, sin elástico, con encaje, sin encaje. O sea que ese curso se los voy a regalar a todas las que se inscriban ahora que empiecen. Entonces, niñas, eso está en Kili Plus. Los cursos privados vamos a tener otro muy lindo, se los voy anticipando. Solo de pantys tangas brasileras eróticas. Aquí mi esposa me está haciendo una cara que dice, ¿cómo así? Vamos a dar un curso de solo tangas eróticas. El hilo dental para mujer transformado en varias versiones. Vamos a tener un curso privado de solo baby dolls. Vamos a tener un curso privado solo de fajas. Vamos a tener uno para las maestras, pero otro para ustedes las empresarias. Entonces, niñas, además de todo eso, permítanme que yo lea aquí, miren, aquí lo tenemos. Esta es la publicidad que ya ustedes pueden adquirir en Facebook o en nuestra página. Vamos a tener videos, videos privados. Patrones. Cada mes yo les voy a estar descargando el primero o el 15 de cada mes. Patrones completamente gratis para ustedes. Voy a, como les hablé, cursos. Vamos a tener cursos de ropa íntima, trajes de baño, pijamas bajas. Vamos a tener dinámicas, que son cursos en varios países a nivel privado. Vamos a tener eventos, que eso es muy importante. Cada seis meses voy a rifar una máquina. Ya les voy a explicar internamente dentro del canal cómo vamos a rifar las máquinas, cómo es la metodología para rifarla. Pero también vamos a tener un evento muy bonito, que es el evento del concurso de mejor diseño. Ojo para ustedes. La galería de fotos. Vamos a tener fotos de todas las prendas que ustedes nos envíen. Vamos a tener un contacto muy privado. Vamos a tener en Facebook un grupo privado solamente para las maestras de Kili. Y para cerrar, ojo, algo muy muy importante. Que es que vamos a tener programas privados. Ojo, programas privados. Solo para Kili Plus. Entonces, todo esto que tenemos se resume en qué? En que estamos en una postventa. El canal de Kili Plus lo lanzamos el 18 de septiembre a las 8 de la noche. Es un lunes. O sea, lo lanzamos en el programa de Libas Kili. Ahí arrancamos. Ahí lo abrimos al público para que todas puedan ingresar. En ese canal, como les dije, van a tener una cantidad enorme de cosas que son muy privadas. Y quiero decirles, es para mis amigas soñadoras y que son muy amigas mías, muy íntimas. Las que de verdad quieren patrocinar y promocionar esta idea de la formación empresarial, de la ropa interior y los trajes de baño. Así que amigas, les acabo de establecer la diferencia. No es igual el curso de formación de instructoras para ropa interior que Divas Kili, que es el programa, y Kili Plus. Recordemos, Hugo Kili es la página que engloba todo. Dentro de Hugo Kili tenemos el canal de Kili Plus. Tenemos a Maestras Kili. Y recordemos, ahí en medio de todo está Divas Kili, que es el programa que dicto para todo el público los lunes. Aquí quiero explicar algo para todas ustedes. Los días lunes que doy el programa de Divas Kili a las 8 de la noche, yo siempre hago una prenda. Y siempre he regalado una talla, pero yo tengo muchas quejas que me hacen, que es que soy muy tacaño, que soy muy codo, que soy muy pichirre. ¿Por qué regalo una talla? Niñas, como quieren todas las tallas, pues de ahora en adelante, las prendas que hagan Divas Kili van a estar gratis. Pero en Kili Plus, en todas las tallas con video incluido. O sea, van a ser plus. Algo muy importante que vamos a tener también en Kili Plus es, ejemplo, en el curso que les voy a regalar a las que se escriban a esta sociedad, a Kili Plus, antes del 18, les voy a regalar el curso de Boxer. Y vienen todas las tallas, desde la 16, S, M, L, XL, 12, XL, 13, XL, 4, XL, 5, XL. O sea, para cuando tengo una cadera de 150, o sea, cuando soy de verdad un poco troza. Entonces, niñas, todos esos Boxer van a venir en todas esas tallas hasta ahí arriba. ¿Por qué motivo? Porque tú como empresaria, tú necesitas tener todas las tallas. Entonces, ya no como anteriormente, que a nivel público yo hacía S, M, L. No, ahora las vamos a tener todas completas, para que usted tenga la posibilidad de que en su empresa tenga tallas extra plus. Entonces, amigas, recuerden, Hugo Kili es el canal que nos engloba. Maestras Kili es exclusivo para aquellas personas que quieren ser maestras y enseñar. Kili Plus es solo para soñadoras empresarias que quieren tener independencia financiera. Amigas, un abrazo. Tengo la promoción de Kili Plus por 24.99 dólares hasta el 18. Usted paga 24.99 dólares por tres meses y le regalo tres meses más. O sea, tiene seis meses para que usted pueda descargar patrones, ver videos y pertenecer al club privado de Hugo Kili. Bueno, amigas, espero que toda esta conversación y esta aclaración de qué es cada uno de los temas les haya gustado. Las espero en hugokili.com para que encuentren a Divas Kili, Maestras Kili y Kili Plus, especial para soñadoras. Un abrazo a todas. Hola, amigas. Vamos a hablar un poco de lo que es Kili Plus. Kili Plus se hizo con una finalidad de desarrollar grandes empresas. Para ti, que eres una amiga emprendedora con sueños de tener una gran empresa, este es tu canal. Siempre me han hecho una pregunta, señor Kili, ¿y no hay más de lo que usted enseña? Claro, por supuesto que tengo más. Y me piden temas muy especiales. Así que este canal fue desarrollado para generar empresas. Si tú sueñas, si tú eres emprendedora, este es tu canal. Vamos a tener una cantidad de temas dentro del canal para que tú te desarrolles. El 18 de septiembre es el inicio de este programa. Este canal les va a entregar videos, concursos, descuentos, patrones. Van a tener una cantidad de eventos que los voy a ir desarrollando a continuación. Voy a ir demostrando poco a poco todo lo que vamos a tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!